No tengo voz pa' cantarte algo bonito Lo bonito está en lo que te he escrito Como mi corazón palpita, yo palpito Cuando en tu mejilla se dibujan los huequitos Tú llegas a esa, cámbiame la vida Es la verdad, mi amor, no es la mentira Cada vez que a los ojos me miras Cupido sus flechas me tiran Y yo, quiero cantarte como Alejandro Sanz Pero los tonos no me dan Disculpa la desafinación Es que no canto yo, canta el corazón Espera, tengo un amigo que va ayudando Quiero cantarte como Alejandro Sanz Pero los tonos no me dan Disculpa la desafinación Es que no canto yo, canta el corazón Escribe una serenata La letra está bonita, pero mi voz la mata Es pa' decirte que te quiero No va a sonar bonito, pero va a sonar sincero Es para usted, estoy a su merced No soy un bretti, pero te va a querer como Trey No tengo voz pa' cantarte Pero tengo un mundo pa' darte Y yo, quiero cantarte como Alejandro Sanz Pero los tonos no me dan Disculpa la desafinación Es que no canto yo, canta el corazón Quiero cantarte como Alejandro Sanz Pero los tonos no me dan Disculpa la desafinación Es que no canto yo, canta el corazón A veces no nos creen y te doy la razón Ojalá pudiera imprimirte el corazón No es el que más se entona Sino el primero que ella llama cuando toma Le compré baile si haga los mariachis Sombrero Gucci y camisa Versace Pa' que salgan en la foto cuando digan chis Y cuando digan que lo traje tú me des un kit Déjate a ma', aunque ahora mismo na' ma' Tenga pa' brindarte La comida que me hizo mamá Y cuando tenga unos party Vamos a recorrer los dos mari A cerrar los centros comerciales Y gritar with the best como DJ Khaled No tengo voz pa' cantarte algo bonito Lo bonito está en lo que te he escrito Como mi corazón palpita, yo palpito Cuando en tus mejillas se dibujan los huequitos Tú llegases a cámbiame la vida Es la verdad, mi amor, no es la mentira Cada vez que a los ojos me miras Cupido sus flechas me tiran Y yo, quiero cantarte como Alejandro Sanz Pero los tonos no me dan Disculpa la desafinación Es que no canto yo, canta el corazón Quiero cantarte como Alejandro Sanz Pero los tonos no me dan Disculpa la desafinación Es que no canto yo, canta el corazón No me dan Calle la desafinación No me dan 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 Gracias por ver el video.